Artesanalmente significa que te vuelves parte de ese trabajo, de esa artesanía. Cuando te comprometes con lo que estás creando, y eso es lo que hago y creo que muchos de los chicos aquí en el taller también lo hacen, nos comprometemos honestamente en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando y lo hacemos lo mejor posible. Se trata de precisión y exactitud, para que al final tengamos un producto terminado. Eso es lo que queremos. Como todos saben, en la industria en la que estamos, la iluminación, no, no es un trabajo estandarizado o monótono, nunca nada, es lo mismo, ese es el significado de Winona Lighting. Winona Lighting es realmente insuperable en la industria de la iluminación. Podemos ver a través de los años lo que hemos sido capaces de hacer y la clase de factor humano que tenemos en el área de producción, desde el personal de oficinas hasta el personal de mantenimiento, donde todos forman parte de este gran trabajo. Es una pequeña comunidad que permite un efecto increíble en el trabajo, lo que nos permite fabricar fabulosos productos de alta calidad. No creo que haya otro fabricante que pueda mejorar el modelo de servicio que tenemos, desde recibir un pedido hasta su envío. Nuestra costumbre es crear cualquier cosa que el cliente necesite o quiera. Tenemos una gran cantidad de ingenieros, creativos y trabajadores de metal, que hacen hasta lo imposible logrando algo muy bueno con la idea del cliente. Los diseños han cambiado mucho en los últimos 10 años debido a la aparición de la tecnología LED. El diseño ya no depende de la forma que tienen las lámparas. Podemos hacer las características de manera mucho más delgada y con diversas técnicas de iluminación que no podrían hacerse antes. En este momento estamos al borde de un gran avance. En Winona Lighting podemos fabricar básicamente cualquier luminario que un cliente necesite para un proyecto en específico, ofreciendo siempre la mejor solución. Acuity Brands ha respaldado la parte del desarrollo de soluciones a la medida y eso no va a cambiar. Nos permitirá tener una ventaja sobre nuestros competidores para ofrecer un mejor servicio al cliente final. No existen los límites y en todos los aspectos Winona Lighting es una marca sólida con una capacidad de producción de la más alta calidad. Es un tremendo orgullo que se siente en la planta de producción. Estar ubicados y ser parte de Winona Minnesota entre los acantilados sobre el río y ser capaces de desempeñar un papel en un mercado global, enviando los productos alrededor del mundo.